La asunción es de la fórmula, digamos, así se eligió en mi caso de presidente y del doctor Mario Fera, presente también, de vicepresidente. En el día de ayer, la gentileza del señor presidente de la Corte Suprema hizo que me reuniera con él para tener una conversación sobre los aspectos generales de lo que podría ser o que debiera ser una gestión conjunta entre la Corte Suprema que él representa y el consejo que paso yo a representar, junto con los consejeros que forman el cuerpo estable. Allí tuvimos una serie de coincidencias que me facilita mucho a mí sintetizar los objetivos que personalmente he pensado para esta tarea y que, por supuesto, con los cuales creo compartir el pensamiento general del resto de los consejeros que forman el cuerpo. Tenemos mucho trabajo en cooperación entre las dos instituciones y yo celebro que en las áreas que son específicas del consejo se haya trabajado y sea un objetivo prioritario del presidente actual avanzar en algo que es un reclamo de todos los jueces y jueces del país y más aún de la ciudadanía. Es decir, nosotros necesitamos más jueces y necesitamos que se completen todos los cargos. Esta es una tarea que es una tarea de todos. Creo también que el consejo de la magistratura cumple una función muy relevante dentro del sistema del poder judicial. Y nosotros lo que queremos es que actuemos coordinadamente y por eso hacemos políticas de Estado. Estas políticas de Estado nos trascienden a nosotros, trascienden a quien sea el presidente del consejo, trascienden a quien sea el presidente de la corte, porque son elaboradas por todos en discusiones que se hacen cada dos años e involucran a los magistrados, jueces y juezas, a los funcionarios y también, por supuesto, a los trabajadores judiciales. Todos tenemos que tener las mismas ideas, los mismos lineamientos de políticas de Estado. Estimamos que en este momento hay unas 220 vacantes, juzgados vacantes, que están desempeñados por otros jueces. Queremos cubrir eso. Los derechos humanos es fundamental. Fundamental. Además, la presidenta nos ha hecho saber que quisiera que estuvieran todos terminados para el 2015. ¿Usted piensa que las condiciones están dadas para que eso suceda? Uno de los juicios principales de la ESMA, que vos decís, es el emblemático y lo estamos tratando de hacer en la ESMA y creo que se va a hacer en la ESMA, en la ESMA mismo. En esta sala de acá abajo, que hubo dos yuris seguidos aquí, chicas que antes fueron jóvenes y que venían a tener que contar cómo habían sido violadas, en qué circunstancia, y los jueces, claro, preguntaban por quién. Es muy doloroso. La idea es que una declaración de esas pueda ser tomada y que sirva legalmente para cualquier otra situación parecida. Se encuentra en América Latina, por ejemplo, una igualdad de pensamientos sobre este tema y sobre el tema de los derechos humanos, que es fundamental. Y en ese sentido, para que trascienda, es esto que se enfatiza de las políticas de Estado, que son las que van a quedar. Sí, señor. Las políticas de Estado. Y que no son solamente de un grupo, de una institución o de una persona, se entiende que son del Estado Nacional. Los Estados Nacionales, que es un avance extraordinariamente importante. Muy contento porque sé la seriedad que tiene Manuel Urriza. Lo conozco de hace mucho tiempo, ya me puso muy contento cuando fue elegido para estar en el Consejo. Es un compañero peronista con coherencia, con historia. Realmente, me pareció desde el comienzo, era un aporte muy importante para este Consejo de la Magistratura y para la Justicia.